Adriana Palafó con Lúñez de Espada Fiona Panón con Queres Padre Paola Miguel con Manuel La diosa de plata a revelación femenina es para Fiona Palomo de Espada Fernando Palafó con Queres Padres Bueno, gracias Pécime por este gran honor, gracias Conchita, Petipol, Videocine por darme mi primera oportunidad en el cine, qué fortuna poder hacer lo que amo y gracias a Mauricio Ockman y al resto del Llenko y del crew que me cuidaron tanto en lo profesional y en lo personal. Son una familia para mí y unos maravillosos seres humanos y gracias a mi familia, todos los pasos que he podido tomar son por ustedes, son mis héroes, qué honor ser parte de una familia de locos, de tantos artistas, de tanto olvido, de tantos sueños, mamá, nunca, son los mejores amigos, los amo, gracias. Y papá, no sé a que estés, gracias por ser un ejemplo tan hermoso de la eternidad del cine. Gracias a todos y al público. Gracias.